45 años, son muchos años, ¿no? Muchos años. 45 años de perseverancia, el grupo de amigos de los menos válidos de Cataluña. 45 años, yo hace la criolera de 30 años que os conozco, oye, conozco al grupo. Difícilmente olvidaré que cuando conocí a estas voluntarias, porque cuando se reunían eran seis voluntarias, había también voluntarios, pero sí recuerdo su preocupación. No podemos seguir, nos faltan voluntarios, porque aunque no se escriba la historia de este grupo, el grupo tiene una gran historia. He visto pasar a mucha gente, tanto voluntarios, los llamamos voluntarios, como menos válidos. Pero sobre todo voluntarios, no todos perseveran. Todos hay que se cansan por el camino y lo abandonan, porque no es fácil la tarea de darse al otro sin esperar nada a cambio. Cuarenta y cinco años, yo me acuerdo de voluntarios que han marcado mi vida y ya están en el más allá. Conozco menos que también me han marcado la vida, por su gran fe. Lo mismo que puedo admitir a otros, que no tenían tanta fe, pero eran buenos amigos. El grupo de grandes. El domingo pasado, los que llevamos a misa, escuchábamos aquello de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y un padre de familia, que leyó mi homilía, me escribe y me dice, voy a decirles a mis hijas que la moneda de Dios lleva la imagen del amor y a él hay que dar de esta moneda, el amor, amando a los hermanos. ¡Qué bonita conclusión sacó este padre de familia! Pero hoy, las lecturas que acabamos de proclamar, seguramente le podrán ayudar a concretar este amor de Dios, amando a los hermanos. En este mundo complicado y a veces tan difícil de organizar, no tendríamos que perder de vista ni ser insensibles a las necesidades concretas del hermano. La cuestión de los emigrantes, de los refugiados, para algunos es un gran problema, porque no son turistas que vienen a pasar unos días entre nosotros y nos dejan sus dineros. que la necesidad ha hecho que tuvieran que salir de su casa. que hemos escuchado y hemos escuchado no oprimirás al forastero y hemos dicho que es palabra de Dios. Le haremos caso a esta palabra. que Dios bendiga a todos aquellos voluntarios que ayudan a los emigrantes y refugiados. no explotarás a las viudas y a los huérfanos. Y dicen que algunas multinacionales incrementan incrementan su capital a base de trabajo infantil y de mujeres mal remuneradas. Y nosotros nos gusta ir a estos grandes almacenes a comprar en estas tiendas que pagan tan mal a sus obreros. Y sobre todo a niños si prestas dinero a un pobre no seas usurero cargándole con intereses. No hace falta que manden la guardia civil al grupo de Grammy para ver sus cuentas porque están bien claras cada vez cada vez que saléis tanto menos válidos como voluntarios pagáis lo que cuesta la salida de vuestro bolsillo. y el pequeño remanente que tenéis que pienso que este año es bastante pequeño ¿verdad? administrador. Pues ¿para qué es? Por si alguna vez la salida es más cara y para no subir los precios pues este es el pequeño remanente. es decir lo tienen en el banco porque se pelean en el banco pero no se hace ningún interés al revés les resta por tenerlo en el banco. Esto es nuestra sociedad hermanos no serás usurero y ya sabemos cómo actúan los bancos. yo digo ¿en qué pensaría este legislador del libro del éxodo? Y nosotros decimos que es palabra de Dios que atrevidos somos pero es palabra de Dios solo para escucharla o para llevarla a la práctica. Hermanos San Pablo a los tesadonicenses también le ha dicho y nos ha dicho que su comunidad aceptó la palabra de Dios y resonó en ella y que se extendió esta palabra de Dios y esta palabra de Dios ha llegado hasta nosotros y ha llegado a través de la fe de nuestros mayores en medio de sociedades y en un mundo adverso pero ellos nos lo han enseñado con palabras y hechos lo importante que es amar a Dios y al prójimo y para mí no me cabe la menor duda y repito que en mí ha hecho mía este grupo de grande tan solidario siempre con todos los que se han querido añadir a esta labor y nunca podemos olvidar los que invocamos a Dios como padre que debemos comportarnos como hermanos y entre los hermanos no hay corasteros ni viudas ni huérfanos ni minusválidos todos somos hermanos un matrimonio que habló a los obispos en este sínodo de obispos sobre la familia el que más me impresionó fue aquel que dijo a los obispos es hijo nuestro aunque sea homosexual y nosotros no podíamos resaltar que invitara a su amigo el día de navidad para celebrar la navidad somos renomados seamos como seamos y tenemos que aceptarnos esta homilía que suelo mandar un grupo de gente entre ellos un compañero que trabaja en Colombia me ha escrito de frente a la homilía y me dice que bien dices que hay que estar atento a las personas que más lo necesitan y aquí y ahora en Colombia Cali y en mi barrio de Aljavillón tenemos varias familias desplazadas por la guerrilla personas pobres que no tienen nada ancianos medio abandonados muchos niños sin posibilidad de una educación digna y con la ayuda de Dios y los que nos ayudan vamos colocando a estos niños en el comedor de la capilla de San Agustín la capilla de San Agustín está en este barrio del Javillón que es un barrio de chabolas en donde se refugian los perseguidos por la guerrilla y los narcos y allí no sólo será palabra de Dios se ora sino que también se atiende a necesidad como tú bien dices al final de la homenía entre los hermanos no hay forasteros ni viudas ni huérfanos ni desplazados ni minusválidos todos somos hermanos un fuerte abrazo te o y no